¿De Toto? ¿De Trenma? ¿De Colija, mi hermano? ¿De Bicicleta? ¿De Ecuador? ¿De Calisco? ¿No sé? ¿De Bicicleta? ¿La Bicicleta? ¿De Trenma? ¿La Bicicleta? Pero la banda también, güey ¿Qué? ¿Do? ¿Qué? ¿De Trenma? ¿Sabes qué chava? ¿DUFF? ¿De Trenma? ¿De Trenma? ¿Ánimo que no? ¿De Trenma? ¿De Trenma? ¿De Trenma? ¿De Trenma? ¿De Trenma? ¿De Trenma? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!